Buenas tardes con todos. Les voy a dedicar una pequeña pieza musical. Espero que les guste. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan predecible. Ya, ya me lo sé. Así que, corre, corre, corre corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que, corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya, y la verdad me da igual. Ya viví esta escena, y con mucha pena te digo no. Conmigo, di lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, libreto de siempre tan repetido. Ya no, no te queda bien. Así que, corre, corre, corre corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que, corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya, y la verdad me da igual. Tú, el perro de siempre, los mismos trucos. Ya, ya me lo sé. Así que, corre, 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 corre corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Han sido tantas despedidas que en verdad. No me lo sé. Dedicarte un verso más ya está de mal. Así que, corre como siempre. No mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual